Yo traigo un palito para Barranquilla Pa' que los congos se me rasquen las tortillas Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para ti, mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para ti, mi compañero Vengo rascando que nadie te explota Con mi palito rascaré a las marimondas Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para ti, mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para ti, mi compañero Este palito te la pone a gozar Pa' que los congos se me hizo carnaval Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para ti, mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para ti, mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para ti, mi compañero Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para ti, mi compañero Este palito viene danzando Viene danzando la danza del carabajo Y yo que bebo, y yo que bebo Y yo que bebo para ti, mi compañero El agua quieren a mi palito rasco, que estarán paradas las mujeres de gusto Y yo que debo, y yo que debo, y yo que debo para ti mi compañero Y yo que debo, y yo que debo, y yo que debo para ti mi compañero Oye Colombia, y volvemos al festival de orquesta Que, 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 que Ay, el calcaquera, la chamba culera, cojo mi palito y se le creció la follera Y yo que debo, y yo que debo, y yo que debo para ti mi compañero Y yo que debo, y yo que debo, y yo que debo para ti mi compañero Boca tamborero y no deje de tocar, con mis palitos tocaré hasta el carnaval Y yo que debo, y yo que debo, y yo que debo para ti mi compañero Y yo que debo, y yo que debo, y yo que debo para ti mi compañero Y yo que debo, y yo que debo para ti mi compañero Y yo que debo, y yo que debo, y yo que debo para ti mi compañero A mi tatico y, a mi pelote tambien Y yo que debo, y yo que debo, y yo que debo para ti mi compañero A mi tatico y, a mi pelote tambien Y yo que debo, y yo que debo, y yo que debo para ti mi compañero Y yo que debo, y yo que debo, y yo que debo